Llega un mensaje de su ex, diciendo porfa regresa a mi Que la relación nunca llega a su fin Y si tu te vas ya no serás feliz Ya tu lo sabes bien, librarte de eso fue difícil Lleva semanas en la misma crisis Nena que esperas Si ya su tiempo acabó Él eligió su camino Si quieres salir, pues vente conmigo Si ya su tiempo acabó, pero Sigues cruzándose en tu camino Conmigo, a tu nivel no llegó Quiero acompañarte en esta noche Lo que queda, pa' que él vea Que perdió mil mensajes pa' convencerte Habla de ti solamente pa' verte Si el tío me hacía la suerte A poner todo solo ya de comerte Baby, que me gustó como te mueve Yo veo porque ese jugo quiere otra vez más de ti Pero está pa' mí Pero está pa' mí Desde el momento en que te lo metí Vaya, qué suerte Qué suerte Que llega un buen momento a conocerte Conocerte Decide atreverme Aunque lo tuyo tal vez sea reciente ¿Cómo te sientes? Si ya su tiempo acabó, pero Sigues cruzándose en tu camino Conmigo, conmigo Conmigo, a tu nivel no llegó Quiero acompañarte en esta noche Lo que queda, pa' que él vea Que perdió